Para los expendedores de carne, el tiempo de aislamiento social lo han visto también con dificultad. Aunque los socañeros se acercan a comprar en los días de pico y cédula, la visita de compradores ha disminuido. El ganado está escaso y pues la verdad que a nosotros nos ha afectado mucho la cuarentena y pues esperar que esto mejore un poco porque de verdad nuestra economía se ha visto bastante fracturada. Las restricciones de los que trabajan para el proceso respectivo en el matadero han hecho que el ganado escasee en tiempo de cuarentena y disminuya la economía de expendedores de carne. Además hay muchos controles de las entradas y la salida de las personas para salir a hacer las vueltas de las guías. Entonces todo eso dificulta la salida y la entrada de ganado. ¿El precio de la carne cómo está ahora? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? No, el precio de la carne sigue igual, no se puede. Creo que es uno de los productos de la canasta familiar que no se ha subido porque igual las ventas tampoco no están buenas. Y también el objetivo de nosotros tampoco no es ir a especular con el precio, sino mantenerlo para ayudar y contribuir con la canasta familiar. Las personas que salen en sus días de pico y cédula a abastecerse compran lo necesario para sus días de aislamiento y otros días en la soledad se ha visto en el pabellón de carnes en Ocaña.